Hola a todos, aquí nuevamente les comparto estas imágenes que filmé el pasado 14 de octubre con mi telescopio astronómico. Esta es la décima cuarta ocasión en que tengo la bendición de filmarlos y compartir con todos ustedes. Es mi deber aclarar una vez más que estos objetos, a pesar que se desplazan en el cielo, no son visibles a simple vista, y sólo a través de este experimento es posible filmarles. Y en cuanto a experimento me refiero, no encontrarás ninguna publicación científica que hable al respecto hasta ahorita. Los únicos que lo han corroborado son personas comunes y ordinarias como tú y como yo. La idea es muy simple. Intencionalmente bloqueo el sol con el techo de esta casa y dirijo mi telescopio al área de la corona solar. Hace 14 años descubrí que al hacer esto exponemos la presencia de objetos voladores no identificados y que ciertamente no tienen la forma tradicional del platillo volador, nave triangular o tubular. Como pueden apreciar, estoy usando un equipo astronómico profesional para filmar estas imágenes. Esta imagen nos da una idea clara por qué no son visibles a simple vista. Lo que parecen dos bolas luminosas, en realidad son parte de una estructura más grande, pero sólo hasta que llegan a las proximidades del sol, ésta se hace visible al ojo del telescopio. Aquí vemos la imagen en cámara lenta con un acercamiento a su estructura. Como les dije anteriormente, estos objetos no tienen la forma de los ovnis tradicionales. Ya aprovecho la ocasión para recordarles que ovni, que es un objeto volador, no significa nave triangular, tubular o platillo volador. Significa objeto volador no identificado. Esta evidencia demostraría que la vida no humana coexiste con nosotros aquí mismo en la Tierra y no a millones de kilómetros de distancia. En este video nos demuestran que ellos están conscientes de que están siendo filmados, al mostrarse en pantalla un objeto alargado para regresarse por donde llegó, si bien no está perfectamente enfocado, pero la imagen habla por sí sola. Aquí en imagen filtrada, vemos cómo llega y se regresa por la misma ruta. Y por último, si no tienen telescopio, pueden usar simplemente su celular, como yo lo hago en este video. Muchas veces, cuando el cielo está diáfano y ellos están dispuestos a ser filmados, siempre se van a mostrar. Espero no crean ciegamente lo que aquí les comparto y se den la oportunidad de verificarlo por ustedes mismos. Esto puede ser filmado a nivel mundial y en cualquier estación del año. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y sobre todo compártanlo para que la verdad le llegue a cada ser humano en este planeta. Que la verdad los haga libres.